Para que goces y bailes ¡Ojita Ramos! ¡Ojita Ramos! ¡La primera Ramos, cariño! ¡Ojita! ¡Ojita Ramos! ¡La gente está con sed! ¡Ojita producción! Siempre tengo que enamorarme de quien mi niño se enamora Puerta que mi alma llora Siempre tengo que alejarme de saber que a mi ella no me quiere Por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ahí están los éxitos Las grandes canciones Para toda la gente que conocerá Oye, lo gozas y lo bailas ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo, Ron Ron? 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 Hola gente, San Gabriel Con cariño ¿Cómo lo gozas y cómo lo bailas? Ajá, ahí Así, 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 así Eso ¿Qué qué? Por la… Por la… Millonacito Ríos Este estrés es un tremendo molasso Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Se estoy llorando muy triste Se estoy sergonizando Pienso en ti ¿Cómo lo goza la gente linda de San Gabriel? Ahí está, la gente está gozando, la gente está chelando ¡A la bella! ¡A la bella! ¡Cebraia! ¡Qué rompecito! ¡Banatísima y feliz cumpleaños! ¡Qué lindo, Marino! ¡Andres San Gabriel! ¡Dale! ¡Básame! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Así! ¡Así! ¡Mallafina, profesores! ¡Por favor! ¡Dana Roberto! ¡Marina Auceri, Pilar! ¡Dale! 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 Y ahora Ahí está para toda la gente Recontra, chévere ¿Cómo son las que tienen? ¡Ahorita! ¡Adiós! ¡Así! ¡Y lo bailamos, lo gozamos! Quieres verme llorar, sufrir llorar Eso quieres tú, pero no podrás Quieres verme llorar, sufrir por ti Eso quieres tú, pero no podrás No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no sufrir No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no sufrir Oye, Charríos Charríos, feliz cumpleaños Ajá Con sabor Vallecina Producciones Con sabor Ahí Pacheco Producciones Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Let's go